Continuamos con La Noche. Otras las entregan organizaciones de derechos humanos sobre el número de muertos, de heridos, de detenidos que llevan estas dos semanas de protestas. La fiscal Luisa Ortega Díaz habla de 17 personas muertas, 261 heridas y 59 investigadas por hechos relacionados con violencia. Ustedes también han hecho un registro minucioso de cada caso. ¿Qué cifras tienen ustedes? Mira, hasta esta hora, en este momento en el que estamos conversando, nosotros tenemos 787 detenciones, arrestos o retenciones ilegales que se han dado a lo largo de todo el territorio nacional en las últimas tres semanas. De estas personas, por lo menos 176 ya han sido formalmente sometidas a procesos penales y están afrontando sus juicios y sus procesos en libertad condicionada, bajo medidas cautelares, como les llamamos acá. Además, tenemos 35 personas privadas formalmente de su libertad o sometidas a arrestos domiciliarios. Esto arroja una cifra que ya supera a las 200 personas formalmente criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta. Más allá de eso, tenemos un número muy importante de personas que fueron retenidas ilegalmente y fueron privadas de su libertad e incomunicadas incluso por espacios que alcanzan hasta las 24 horas, pero que jamás fueron presentadas a las autoridades, ni a la fiscalía ni a los tribunales. Y durante estas retenciones ilegales, pues además se les intimidó, se les dejó, se les amenazó y luego fueron pues puestos en libertad con la amenaza expresa de no seguir participando en las protestas. Eso está pasando, eso ha pasado y esta es la cifra que tenemos hasta esta hora en relación a eso. Luego tenemos 33 casos confirmados de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y con la muerte del joven Jimmy Vargas, tenemos ya ocho asesinados formalmente dentro de lo que son las expresiones de protesta pacífica que se han dado a nivel nacional. Quiero preguntarle justamente por el dato de tortura, señor y mío, estamos hablando de abuso de autoridad, en algunos casos violaciones. Hay gente que ha denunciado vejámenes. ¿Esto ya ha sido denunciado ante la justicia venezolana? Sí, los 33 casos que tenemos documentados y probados son casos en los que los mismos jóvenes, una vez presentados ante los tribunales y directamente ante los jueces y los fiscales que allí están interviniendo, han reportado los abusos que sufrieron. De manera tal que no es cierto, falta la verdad del Ministerio Público cuando dice que no ha tenido conocimiento formal de estas denuncias. Sí, lo ha tenido y nosotros tenemos las copias de las actas que lo comprueban, que lo demuestran. Además de eso, y más allá del testimonio de los propios jóvenes, nosotros hemos logrado que una junta médica independiente de médicos, de galenos voluntarios, les haga a estos jóvenes los exámenes respectivos para que se acrediten estos exámenes, qué es en verdad lo que tienen, qué es en verdad lo que se les hizo. Muchas veces, lamentablemente, esto difiere de lo que acreditan no solo la Fiscalía y los tribunales, sino también los médicos forenses. No en todos los casos, pero sí en muchos de los casos. Queremos agradecerle mucho, señor Imiob, por estos contactos con NTN24, por irnos actualizando cada día sobre lo que está pasando y las cifras, sobre todo, de personas muertas, fallecidas y detenidas en Venezuela. Muy amable. Muy amables ustedes y gracias por ser la voz de Venezuela en el mundo en este momento. Gracias. Quiero terminar en Táchira con Jindri Vargas, hermana del estudiante Jimmy Vargas, quien falleció en el estado Táchira. Allí en la casa están haciendo justamente una plegaria, una oración dentro de las ceremonias fúnebres, posterior a haber sido enterrado. Jindri, ¿usted cuál cree que es el mensaje que queda para Venezuela después del fallecimiento de su hermano? ¿Qué cree que su hermano quiso decirle al país con este hecho, luchando, manifestándose pacíficamente por un mejor lugar donde vivir? Sí, mira, mi hermano lo que quiso fue manifestar pacíficamente para que esta dictadura se acabe por un país democrático donde los venezolanos tengan derecho a opinar, a hablar, a hacer lo que les gusta, ver lo que ellos quieren, no lo que ellos decidan. Dejar de hacer colas para comprar en una farmacia, para comprar un kilo de azúcar, caminar por las calles a las 7 de la noche sin que alguien te robe porque la delincuencia es demasiado alta en este país. Él estaba luchando por un cambio para Venezuela, por tener paz, por tener otro gobierno. Entonces lo que queda es seguir luchando para que esto se acabe. Nosotros tenemos dolor porque es mi hermano, es el único hijo varón de mi madre y entonces tenemos dolor, pero queremos seguir luchando para que la verdad salga, para que Venezuela sea libre. ¿Entiendes? Sí, queremos agradecerle mucho Gendry Vargas en Táchira, Venezuela, la acompañamos también en este momento de dolor, entendemos lo que está pasando en su familia y NTN24 seguirá informando de todos estos casos, las voces de las víctimas de la represión en Venezuela. Muy amable Gendry por habernos atendido. Bueno, hasta luego. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen comentarios a www.ntn24.com Pueden seguirnos escribiendo en Twitter, arroba NTN24, también arroba segurizati NTN24 o arroba Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!